Este es el estilo huepa El Clon Mix ¡Cíquate lo bueno! Hola a toda la familia de mi compadre El Clon, el güerito mix En este programa, pues nada más Y nada menos, para publicidad de Skyfan En este programa Y todas las compañías Los tres cerros que ya nos acompañan En este programa, dice que venga el robot Para la banda de Sometle, Vico, Cheque Carlitos, el sangre, leque contigo Un chuchazo que se escuche, chingón Hola Jesús, el show está por comenzar Vámonos a bailar esto que Todavía ni la poníamos Y la banda ya le metió Unas visitas en el fred Con el logotipo del Chapulín Dale ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! Se llama la danza Chapulina o del Chapulín Colorado ¿Y ahora quién podrá? El Chapulín Colorado ¡Yo! El, 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 el salido del fútbol Que venga doña Florinda El borde y la zona azul El champurgués es el borde Un chafo Chafo y su pequeño Ese chifrán Lo que está Que el güero Ese el güero Los chulos del alto contigo Ese lo que está Ese el chaparrito de la popular Pequeño William Ese la voz de Rob López Chica el samurlán Malditos jimpies Esa noche Vayan sus locos Princesa samurái Esa noche Los rey jaibito Esa noche Diana en el bar ¡Sonido! Calma calma que no parte el público ¡Way! ¡Way! Esto es un tema de éxito Todos los luchibateajos El cero es el lucho Se aprovecha Cuando publicidades master Esa noche el grupo drogado Cálico achundo Para el normal No podían faltar parquenscos Que locos simples en el 5 En cuanto el viejas Raja sin cocha La familia unida Chambacos looky Solitarios vex Chambacos locos De volcanes ¡Eso hizo! El famoso Gabriel La porina con dos hermosas contigo Se aprovechan de mi nobleza Aprovechan El Pacheco Esa noche pa'l Pacheco ¡Para! El sonido la clave contigo El sonido de fútbol ¡Way! Todas las cariñosas de la popular Canzacan se caldera Esa noche El pato y el bicho ¡Fuepo! Un viador maldito zombie La veintidós El cepillo El guíner Chabelote Pepe Calma Tripo Pache Chipotle La pequeña silba linda Chipotle ¡Fuepo! ¡Fuepo! El pollo de San Valdecer Canfinche ¡Fuepo! Todos los payasos locos chicos ¡Fuepo! ¡Fuepo! Malditos jefes El sudo de la tercera ¡Venga el piso! ¡Fuepo! Esta noche Gustavo Quintosino Suso Neva El mito y tufo Para veces El ritmo juega El peón mix Cumbia cumbia ¡Fuepo! 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 Somos banda maldita y marihuana Contigo deseando nuestra llegada Los carnales fuertes de ese loquillo Espantense unos fieles a Chicho Vera Se aprovechan de mi nobleza Eso, eso ¿Voy tal cual? LPC, el pico, esa noche Se aprovechan de mi nobleza Tenía que ser el Costa del Ocho Se aprovechan de mi nobleza Para el trupe, esa noche El señor de los dólares Toda la zona azul Siempre con el huepa Colombia Mantoira Las Sacas de Calderas Pato, Picho, César, Mickey, Buffy, Pollo, Sonido La Colusión La Colusión Dice con la voz del Boopra Saludo para su carrera Saludo para ese cacho Tu hijo, hijito Dice el viejo Prince Pedir con el futuro Dice la voz de Artilla Y nos quedamos, regamos, como te apoyamos Toda la CR Catales Forever La Colusión Es Mali El Sol El Gaster El Cero El famoso Soder Venga el Chayagin Jame, jame Amén 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 Venga el Chayagin Es el Chiquilip Mi Jaimito Esta noche para malditos jefes Chicos Forever El Sol Nosotros nos juntamos siempre Con hermanos LPC Y el Vico, el Carlos El Chayagin Venga el Elvin Los Cumbiazos Cumbia, cumbia El Sol Venga la Artilla No podían faltar todos los poderes sabrosos ¡Síganme lo bueno! Luquinene Borritas El sabor El tanque A ver, síganme los buenos No, ya no Sale Para el Chucha El Tony, el Pellín, Cintia Y su pequeña Pues la pequeña Sonia Que hoy nos acompaña En este programa Un saludo ¡Arriba! Queridas cumbias Que bueno Ya después de ese tema Pues ya nos vamos Tenemos el disco número dos Gracias Para que ya En este programa Agradezcamos A toda la banda Que nos estuvo acompañando A Gabriel A las chicas A las niñas A Morey En este programa ¡Síganme los buenos! ¡Señor! ¡No! 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 Gracias.